En el siguiente tutorial les mostraremos las distintas formas en que puede grabar su señal de radio streaming, para conservar todo lo que escucha. Tenemos tres posibilidades. La primera sería grabar directamente desde su panel de control Sonic Panel. La segunda es grabar localmente desde el programa Encoder. La tercera es grabar el contenido localmente con algún programa gratis como VLC. Opción 1, grabar directamente desde el panel de control Sonic Panel. En el siguiente video tutorial puede ver cómo realizar la grabación, para eso debe tener activado el auto. Grabará tanto cuando esté en vivo como cuando esté en función Auto DJ. La grabación se realiza en formato MP3 y queda almacenada en su espacio de Auto DJ. Opción 2, grabar localmente desde el programa que usa para enviar la señal, tanto VAT como otros programas Encoder. Tienen la opción de grabar la señal de streaming que envían al servidor. Al usar esta opción solo queda grabado lo que se envía en vivo desde el PC. No se graba cuando deja de enviar y entra el auto. Opción 3, usar un programa externo para grabar el streaming de la radio. Los programas como VLC, gratis, tienen la opción de grabar cualquier URL de streaming. Solo deben ingresar el URL de streaming y seleccionar la opción de grabar. Quedará grabado localmente en su PC la señal de su radio tanto si está en vivo como si está en auto.